Es hora de avanzar, sí, es hora de avanzar con nuestro primer track y los distintos speakers que están agendados en esta segunda jornada. Nuestro primer track del día se llama Economía Digital, motor del desarrollo nacional. Y queremos dar la bienvenida ya a este escenario a Gabriel Vallejo, vicepresidente senior de Revenue for Growth, Oracle América Latina, desde donde se busca transformar el mundo, empoderando a las personas a través de la innovación. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Solo para conocer un poco a ustedes, ¿cuántos de ustedes están acostumbrados a escuchar el audio de WhatsApp en velocidad 1.52? El desafío de hoy es escuchar en velocidad 2 en Portuñol, porque tengo 15 minutos. Muchos slides. Soy brasileño, estoy súper feliz de estar acá. En la última semana en Brasil tuvo en San Pablo 5 grados de temperatura, entonces estoy preparado para Chile. 10 grados hoy, ¿no? Y tenemos un tema súper interesante. Primero que es un evento muy estratégico para Chile. Estoy súper orgulloso de representar ahora con acá, porque Chile representa ahí una potencia no solo local en el país, pero para toda la región. Y es lo que voy a hablar un poco con ustedes, ¿no? Y para empezar, vamos a ver si va a funcionar. Ahora sí. Primero, hablando un poco del mercado de tecnología, súper rápidamente. Estamos hablando en América Latina de un mercado muy grande y un impacto muy grande en Chile también. Entonces, cuando hablamos de la brecha digital y todas las charlas que estamos discutiendo acá, es fundamental entender que todo el trabajo que podemos hacer en conjunto es para acelerar todas las industrias y garantizar que las empresas generen más valor para los países y principalmente acá, en Chile específicamente. Y nosotros en Oracle creemos mucho en Chile. Tenemos acá dos regiones de nube y eso representa muchísimo para el país. Primero, sobre la perspectiva de inversión. Creemos mucho en la economía, creemos mucho en el mercado, creemos mucho en nuestros clientes, que tenemos orgullo de decir que tenemos muy buenos clientes y estamos invertiendo acá en la región. Y eso es fundamental, porque eso genera empleo, genera innovación y tenemos orgullo de decir que somos uno de los players que más tiene regiones de nube en la región y en Chile específicamente tenemos dos regiones. No sé si todos acá saben de eso, pero a nosotros es un orgullo. Y no es algo que empezó hace poco tiempo, ¿no? Oracle tiene en Chile 35 años. Entonces, para nosotros miramos a Chile en una visión de larguísimo plazo y estamos con clientes en todas las industrias, lo que para nosotros de nuevo es un súper orgullo. Eso que tenemos hoy, ¿no? Pero es muy importante pensar que estamos viviendo y para dónde vamos a llegar, ¿no? Normalmente entendemos las revoluciones cuando miramos para atrás. Y me encanta este slide. A todos les gusta sacar fotos, voy a salir aquí de la frente, porque normalmente pensamos en las revoluciones cuando miramos para el pasado, cuando estamos estudiando los libros, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy tiene el mismo impacto de la creación de la computadora, de la creación de la internet. Esta es la conciencia que tenemos que tener. Y esta súper inteligencia que va a venir, aún no sabemos cuál va a ser la velocidad, pero seguramente va a ser muy rápido. Muy rápido. ¿Y qué está pasando hoy? Así, para simplificar, mi presentación es una presentación que va a dar un poco más de concretud para los conceptos, ¿no? Primero que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Ya tiene décadas, ¿no? Inteligencia artificial hasta acá fue como construir una puente. No es muy fácil construir una puente. Tienes que saber la distancia, punto A, punto B, cuál es el peso que va arriba de la puente o que tiene por abajo, creas un plan, una línea del tiempo y ejecuta. Eso fue lo que pasó hasta ahora con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial generativa fue como un Big Bang. Es como descubrir una cura para una enfermedad. Algo que pasó de forma... ¡Bum! ¿Y cuál es la diferencia muy práctica? Cuando hablamos hoy de la AI tradicional, es un concepto que ahora parece raro hablar, ¿no? AI tan nuevo. Ya podemos decir que hay AI tradicional. Sí hay. Que son los modelos de machine learning que ya están ahí en el mercado hace mucho tiempo. Y que enseñábamos, ¿no? O qué es una bola, o qué es un pierro, o qué es una casa. Y la AI generativa básicamente empezó a hablar. El pierro está con la bola dentro de la casa. Básicamente esta es la dinámica. Y eso genera mucho impacto para las personas al final. Y esa revolución, lo más importante, es que llegó en la mano de todos. No está en las manos solo de las grandes corporaciones. Está en los teléfonos de todos ustedes. Entonces, un niño de 10 años hoy puede empezar a utilizar AI así. Este es el cambio que estamos viviendo hoy. Muy importante. Y cuando miramos nuestros negocios acá, el impacto que esta tecnología va a generar en todas las industrias es brutal. Todas las industrias. Entonces, no sé cuántos de ustedes ya están experimentando. ¿Cuántos ya experimentaron personalmente y generativa de alguna forma? Solo para que yo vea. Hay bastante gente. Creo que 60%. Pero hay 40% que aún no intentó hacer ni un pedido a Chachepetí solo para conocer. Es muy importante que conozcan. Es muy importante que experimente. Y vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Pero el impacto es muy grande. En todos los sectores. Y cuando miramos eso, que podemos dividir hoy es así. El impacto de AI tiene un impacto incremental. ¿O qué es eso? Son las mejorías operacionales que vamos a tener. Y eso sí, ya genera un impacto de cortísimo plazo a todos ustedes, a todos nosotros. En cualquier empresa, en cualquier tamaño, en el gobierno. Acá algunos ejemplos de industrias. No vamos a tener tiempo para pasar en el detalle. Pero eso es incremental. Pero también hay la disrupción. La disrupción viene de creación de nuevos modelos de negocios. Acá es un ejemplo de un cliente nuestro. Este es de Brasil. Sofía. Que básicamente crearon un co-pilot para los médicos. Entonces, si tú vas hoy a un hospital para decir tu enfermedad. Estoy con dolor en mis espaldas, mi cabeza. Un médico en su vida toda va a tener de memoria, by heart, ¿no? No sé, 100.000 casos. La inteligencia artificial puede tener mil millones de casos en un segundo para apoyar a un médico en un diagnóstico. Eso es lo que una startup está haciendo. Esa es disrupción. O una otra startup, By Myself, en agrobusiness. Que con inteligencia artificial generativa, identifica la posibilidad de la enfermedad en la tierra para gestionar mejor los pesticidas. Eso genera disminución de costos, pero genera más salud para nosotros que vamos a comer las comidas después. Impacta el mundo. Una transformación brutal en la forma como se maneja hoy el agrobusiness. Entonces, son dos ejemplos más disruptivos, ¿no? ¿Y lo que es importante? Hay cinco pasos prácticos para utilizar la inteligencia artificial de la forma en su máxima potencia, ¿no? Primero, tienes que tener una estrategia de datos muy fuerte. Si tu estrategia de datos no está modernizada, no vas a aprovechar la máxima potencia de inteligencia artificial. Dos, capacidad computacional. Yo hablé de las dos regiones de nube acá en Chile. Soberanía de datos para muchos de ustedes es fundamental. Hoy tenemos GPUs de NVIDIA también en la región, disponible a todo el mercado. Pero capacidad computacional es fundamental. Plataformas con LLMs. Mucho se habla del chat GPT y de los LLMs en general. Pero LLM es una herramienta, no es el fin, es el medio, ¿no? Es el camino, es el proceso. Tienes que tener. Tienes que tener soluciones para gestionar su negocio de forma inteligente con AI Embedded. Y una de las cosas que nos son menos importantes, tenemos muchas startups aquí hoy. Lo que más estamos aprendiendo e identificando es que el ecosistema de innovación es fundamental. Estar con las startups. Estar con personas que piensen fuera de la caja de su business. Para atraer no solo la mejoría incremental, pero la disrupción. Entonces aquí, de una forma muy simple y un poco shallow, ¿no? Sin detalles, pero cinco pasos fundamentales que si tú pasas por todo eso, vas a llegar en una jornada de AI realmente transformadora. Que eso tiene que ver con la brecha, ¿no? Estamos acá para hablar un poco de eso también, del futuro de Chile y cómo eso impacta en los negocios y qué podemos hacer hoy para generar los resultados. No hay cómo hablar de tecnología sin hablar de gente. Porque al final las tecnologías fueron creadas para facilitar nuestras vidas. Para acelerar los negocios, para crear modelos de negocios que generen valor social, valor para las vidas, para nuestra calidad de vida. Resultados que todos queremos. Y este punto para mí es lo más desafiante que tenemos. Y de nuevo, Chile tiene un potencial gigante. Es un país que es referente en muchos temas en toda la región. Y tenemos que mirar a eso de una forma muy especial. Nosotros en Oracle tenemos un propósito muy fuerte de transformar el mundo, empoderando a las personas a través de la innovación. Y eso pasa por pilares fundamentales. Y uno de ellos es el pilar de educación. Entonces, es algo que para nosotros está dentro de nuestro ADN, no es algo que es funcional. Hace parte de nuestra estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, miramos que educación es una oportunidad real. Pero más que hablar del concepto, es importante hablar de la práctica. No importa el tamaño del impacto que generas, pero las acciones son más importantes. Y aquí tenemos seis pilares de lo que hacemos. Voy a hablar más en detalle de uno que es Oracle Next Education, pero tenemos Oracle Academy, que interactuamos con las escuelas para entrenar los entrenadores. Y hacer con que todos los maestros tengan acceso a tecnología para enseñar. Y metodología para eso. Trabajo con developers, con las universidades, y principalmente Oracle University es un pilar de certificación muy importante para todo el mercado. Impacto social, treinamiento de parceros, pero quiero hablar un poco más de detalles de Oracle Next Education. Acá algunos números importantes de impacto, pero de nuevo, más importante que los números son las acciones. Porque si cada uno acá, y eso es algo que creemos mucho, todos nosotros somos ejecutivos, tenemos influencia, y todas las decisiones que tomamos todos los días pueden generar impacto. Y este es el compromiso que tenemos que tener para fortalecer esta relación público-privado que tenemos acá. Fundamental. Y quiero hablar un poco más de Oracle Next Education. Yo soy uno de los fundadores de este programa que me orgullo muchísimo. Oracle Next Education básicamente tiene el propósito de llevar conocimiento en tecnología, innovación y emprendimiento para las personas de bajo ingreso en toda la región. Y para las personas que pasan por el programa, y tenemos ahí, son nueve meses de contenido, tres horas estudiando por día, no es menor, mucho trabajo, mucho estudio, tiene que poner ahí la cabeza para funcionar y aprofundarse, y conectamos con el mercado, fomentando la empleabilidad. Y eso conecta con la disminución de la brecha. Porque estamos ahí con mucha responsabilidad, llevando contenido muy profundo para generar ahí la próxima generación de talentos en el mercado. Y eso hace toda la diferencia. Y cuando miro los resultados de One, para mí lo más importante es este último número acá, en amarillo, ¿no? Ya generamos más de 100 millones de dólares en sueldos anuales en toda la región. Y tengo números de Chile, que eso es importante. Ya tenemos en Chile más de 4.000 personas con certificaciones, y ya logramos trackear más de 1.000 personas con un nuevo empleo en Chile por cuenta del programa. Y eso me encanta. Porque eso es transformación real. Y lo más importante que quería decir acá, tiene que ver con este QR Code. Que ustedes pueden sacar fotos, porque acá es una invitación. Estamos hablando de disminuir la brecha, pero ya tenemos muchos talentos que están listos para estar en la empresa de ustedes. Entonces, ustedes pueden ser potenciales contratantes de estas personas. Entonces, si ustedes tienen interés en conocer talentos que pasaron por nueve meses de entrenamientos profundos, acá es la oportunidad. Y también, si ustedes quieren conocer más sobre todas las plataformas de educación que tenemos disponibles para Chile, también tengo un super QR Code aquí para ustedes, gigante. No esperaba que sea tan grande, pero espero que funcione. Pero después podemos hablar más fuera del escenario también. Y puedo compartir un poco más. Estoy preocupado con el horario. Volviendo acá a este roadmap. Cinco pasos. Ayer Joaquín, que es el MD de Oracle acá en Chile, habló de Zero to Hero. ¿Cómo puedo empezar a desmistificar AI y hacer con que eso realmente transforme mi empresa, mi startup, mi país? Entonces, estos son los pasos. Y la última capa después de hablar de capacitación de personas es experimentación. Y yo dejo acá este como slide final, ¿no? Hablé de mejorías incrementales y mejorías disruptivas. Ese incremental va a venir. Yo mejoro mis algoritmos, yo tengo modelos para trabajar con riesgo de crédito en una banca, para mejorar mi cadena de suministro y distribución. Estas son mejorías que van a pasar. Que yo hablo de futuro conocido. Que es algo que es visible a nosotros. Tenemos ideas rápidas. Pero lo más importante es empezar a entender, de nuevo, escuché ahora acá en el escenario de hacer las preguntas, ¿no? Y hacer las preguntas, siempre fuimos entrenados a responder. Todos los ejecutivos, las empresas, ¿no? Tener las respuestas. Y lo que estamos viviendo hoy es cuáles son las preguntas que vamos a hacer para crear este futuro desconocido. Entonces, dejo esta invitación a ustedes a pensar la educación como una herramienta importante en este proceso de transformación. No es menor que lo que estamos pasando, es una revolución real. Yo veo a Chile extremadamente preparado para aprovechar eso, para hacer no solo una transformación en el país, pero para ser un referente en toda la región. Y de nuevo, crear lo que no conocemos. Entonces, una invitación a todos ustedes. Agradezco el tiempo. Voy a terminar acá en 15 minutos. Velocidad de WhatsApp, 2. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao, chao. Muchas gracias por, sobre todo, respetar el tiempo. Una de las cosas que, claro, tenemos que hacer para escuchar a todos los speakers de buena manera es precisamente respetar el tiempo asignado para cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.